Uno de los diseños más comentados desde el Museo Sumaya en la Ciudad de México. Dime por qué ese edificio es particularmente importante para ti. Se trata de crear un edificio que de cierta forma reta la ingeniería y la relación entre el arte y la arquitectura. Y también era una gran oportunidad para crear un ícono. Es un proyecto hermoso porque trae el arte gratis para siempre para los ciudadanos que en muchos casos no salen de México. Es la primera colección privada de México y del resto de América Latina y alberga importantes piezas del arte europeo. Con el Sumaya, ¿cuál es el mensaje global del edificio? Creo que es un mensaje de serenidad y generosidad porque permite disfrutar de la colección de un amante del arte gratuitamente. Y también porque permite ver cómo la arquitectura es también arte. ¿Cuál edificio que ya existe? Tú lo miras y dices, me hubiera encantado haberlo diseñado. Un edificio que para mí es realmente potente es el Guggenheim en Nueva York, porque me parece que dentro de ciertos límites examina las posibilidades de cómo se puede imaginar en ese momento un museo. Fue un edificio muy atrevido en términos de cómo la ciudad de Manhattan estaba planeada y las soluciones tipológicas alrededor del parque. Y bueno, vino Frank Lloyd Wright y nos dio esta estructura que rompió con todo lo establecido. Incluso con las normas de cómo tenía que operar y verse un museo, él crea una solución muy particular con la rampa continua. Es una obra de arquitectura moderna que nunca más va a ser duplicada. Me gusta ver la arquitectura como un servicio público. Tal como un médico brinda su servicio para que nos mantengamos saludables, los arquitectos debemos dar un servicio para solucionar tus problemas. Construir estructuras que respondan a las necesidades de la ciudad y a la gente, de manera que tengan acceso de manera más fácil, sostenible, usen espacios responsables y sobre todo que evoquen emociones. Hay que volver a lo básico de la arquitectura y dejarse sorprender por la luz, por el espacio y por la belleza. Muy bien. No. 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 ¡Gracias!